Básicamente la simulación de la libertad te permite que tú entres a una mina filmada y dibujada e interactúes dentro de ella como lo harías dentro de una mina real y te permite generar los aprendizajes a través de hacer las acciones que harías en una verdadera mina esto no lo hubiéramos hecho sin el fondo innovante pero implicaba un gasto de 80 mil 100 mil dólares que nosotros no gastarlos para ver si esto funcionaba es imposible pensando de esa forma nos generó la posibilidad de tener equipos que no hubiéramos podido comprar de cometer errores cuando tienes cuando es tu propio presupuesto cometer errores tremendo puede terminar un proyecto cometer un error nos permitió experimentar con algo que siempre habíamos deseado pero no teníamos el dinero para hacerlo la caja suficiente como decir oye vaya a destinar esto a I más D una pequeña empresa no tiene un presupuesto para I más D eso es muy difícil y nos cambió prácticas de trabajo nos entregó nueva tecnología nos hizo pensar distinto gobierno del perú trabajando para todos los peruanos los servicios no